Oye pero que sabor Cuando agüita salada hay en tu corazoncito Cuando tu lloras de tristeza la derrama en tus ojitos Cuando desilusión oculta hay en tu mirada Tu paciencia niña bonita solo está decepcionada Recoge tu pelo suelto, alegra tu mirada, mujer enamorada Recoge tu pelo suelto, entierra tu gallego Y el hoy piensa en el mañana Lagrimitas, lagrimitas, son pelitas, son perlitas Lagrimitas que marchitan la flor bonita de tu carita Lagrimitas, lagrimitas, son pelitas, son perlitas Lagrimitas que marchitan la flor bonita de tu carita A sonar ese teclado A sonar ese teclado Para que te llegue Somos ilusionistas Cuando agüita salada hay en tu corazoncito Cuando tu lloras de tristeza la derrama en tus ojitos Cuando desilusión oculta hay en tu mirada Paciencia niña bonita solo está decepcionada Recoge tu pelo suelto, alegra tu mirada, mujer enamorada Recoge tu pelo suelto, entierra tu ayer y el hoy piensa en el mañana Lagrimitas, lagrimitas, son pelitas, son perlitas Lagrimitas que marchitan la flor bonita de tu carita Lagrimitas, 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 son pelitas, son perlitas Lagrimitas que marchitan la flor bonita de tu carita Y ahora, Walter Torres y su guitarra No te hagas tan confioca Esa es la palabra que marchiten la flor bonita de tu carita Esa es una traducción Que ll plusieurs leyes En el al nuestro Fue esta pork naught Junta Eselle